Entonces, vamos a ponerle líneas paralelas. Si yo trazo un plano paralelo... Ah, los relaja los pies, ¿sí? Sí, los relaja los pies. Engancha tu dedo pequeño del pie aquí. ¿Con mi dedo? ¿Con mi mano? Sí, con tu mano. Engancha tu dedo pequeño, fíjate. Si yo no hago nada en mis pies, yo me paro así. Mira mis pies. Yo tiendo a hacer esto, a ganarme del suelo. Y yo esto, dedo mío, entra así. Ese entra así, igual que el mío también. Entonces, yo tengo que agarrar y... Puedo, mi maestro dice, apoyo el peso en la cara interna de los pies y después velo distribuyendo hacia la cara externa. Entonces, cuando apoyas aquí, tienes que apoyar con un arco. Agro el arco. Pongo el otro lado. Espérate, no puedo hacer el otro lado todavía. Ve distribuyendo el peso desde aquí, así, así, así. Abre los dedos de los pies hacia afuera. Clávalos. Y ahora justo el movimiento contrario. Rota los muslos de fuera hacia adentro y mueve hacia adentro. ¿Ves? Y levanta el pie. Y él sigue levantando el arco manteniendo los tobillos internos hacia los externos. ¿Los tobillos qué? Internos. Uh-huh. Inner uncles. Uh-huh. You push out to the outer. And you will feel... ¿Pero esto hace esto y esto hace esto? Actually, you are trying to bring your legs together. But pushing with the inner uncles. Yeah, but the inner uncles resisted that movement. All the time you're pushing like... Movement. Remember this, man. Fuerzas contrarias que se complementan. Mira. And why does it tend to close? Okay. Because you are trying to grab... Open the whole thing, man. Open the whole thing. And you push down to the floor. Also with the toes. First you create the arch. You learn how to begin the arch. And then you will extend your toes. And you will keep helping. You breathe. And you will keep helping. Even extend this. Everything. And you will keep raising or lifting the arch. And the sacrum is pushing down. The sacrum can just like bend your legs. Because you are working first to try to find... Like... The most comfortable position you want. Okay? So... Now... Las tibias tienen que estar perpendiculares al suelo. Okay. Mira esto así de lado. Tú puedes estar aquí así. Tú puedes estar aquí así. ¿No? La gente cuando hace utanasana hace esto. Y mira el ángulo aquí. Está difícil verlo, ¿no? Sí. En la computadora. Sí. Muy difícil. Pero... Pero que... Entonces tiene que estar aquí 90 grados. ¿Ves? Observa este pie. Uh-huh. Observa este pie aquí. Con esa piel. Y observa lo... Aquí. Claro. ¿Ves? No. Ahí. Ajá. Esto tiene una dirección distinta. Y esto es lo que está jalando. O sea, el pie va también para atrás. No. Tú estás abriendo. Tú estás abriendo. Estás empujando el suelo. Pero estás sosteniendo el arco. Para irte hacia allá. Y entonces... Mis dedos están haciendo esto. ¿Ves? Entonces todo viene de estos músculos. Sí. Estás empujando con todo. Estás llegando completo por todos lados. Porque aquí... Entonces está abriendo de aquí hacia acá. Claro. Hacia abajo. O sea, tú estás descendiendo... Tú estás descendiendo la energía por fuera, pero estás absorbiendo por dentro. Coño, eso estuvo bueno. ¿Qué? Eso. Tú estás descendiendo por fuera y absorbiendo por dentro. ¿Estoy qué? Absorbiendo. Absorbiendo. The energy. Uh-huh. Ok, you're pushing the energy. Down. But you will absorb the energy also from the inner arch. Up. You see? Yeah, 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 yeah. It's like very subtle, but you can do it. And actually, we're just doing this and look what your body says. Ok, I just want to work better, more comfortable. That was a nice position because that will... That will make you feel the 90 degrees on... On each leg. You know what I mean? Yeah. Are you there or are you recently? Razonando. Yes, I'm razonando. Razonando... Tratando de... Trying to find a counselor place for my back. Ah, your back hurts. Yeah. Right, I need to stretch. I need to stretch. I need to stretch. Good. Vamos a hacer esto, no? Si. Bueno, bueno. Ok. Rota más. Fíjate. Te acomodo la postura. Es que pienso que sé qué hacer ahí, pero... No sé nada de lo que estoy diciendo. Mira. Pie, rodilla y cadera. Mira hacia atrás. Por aquel lado. Por aquel lado. Mira, mira hacia atrás por aquel lado. Ajá. Mira mi postura ahora. Resiste aquí. Plano, paralelo. Plano, paralelo. ¿Qué, qué, qué? Mira. Estás así. O así. Mira la diferencia. Ahí estoy. Ahí estás. Ahí tengo que estar. Un plano. Sí. Siempre un plano. Se va a sentir mucho más distinto. No, vas más en la nalga. Entra más en la nalga, ¿no? Aquí. ¿Ves? Ese es el trabajo. Siempre tienes que tratar de alinear la pelota. ¿De dónde? ¿De aquí? De aquí. ¿Ves? Resiste un poco ahí. ¿Ves? Es de este giro aquí. De la ingle. Ajá. Tienes otro aquí adentro. O sea, esto está haciendo esto realmente. ¿Ves? Entonces, tú estás empujando con esto. Aquí siento en mi inner groin, ¿verdad? Claro, you're lifting. From there, you're lifting. And you can be taken, take on the way back. Take the coccyx down. Create space here in the lumbar. You feel the number here. You feel the number here. You feel the number here. Like, create the space there. Use your ribs. Breathe. Breathe with your breath. With your ribs. Abre las costillas. Al inspirar, mete bien el homópleto. Los homópletos y desciende los hombros hacia atrás. Eso. La caja toráxica. Baja en la caja toráxica. Exhala con la caja toráxica. Yali sigue. Tratando de llevar caja toráxica, se traje hacia arriba. She's pushing this one. My inner groin. Yes, the inner groin. There, there, there. Claro, bro. Eso está girándose atrás. It's okay. We were there for like five minutes, no? You can be there for like... Wow, man. Eso es yenga, man. Like, this... Wow, I hope this is still filming. It looks like it's still filming. Just listening to this, I'll do it, you know? Yes. Cool. What do you say?